Soleil está en todos los shoppings de Córdoba, así que si tenés que buscar algún accesorio rápidamente te llegás al más cercano y elegís para tu fiesta, para tu lujo, para tu salida de noche, para lo que sea para tu regalo, para lo que no sé qué, Soleil en todos los shoppings presentes podés encontrar cosas como estas. Gracias por ver el video.